no nos vamos de eeuu porque ha habido otra noticia que ha tenido relativamente poco eco en nuestros medios y ahora explicaremos por qué no que es que el fbi estuvo usando a los pro boys como informantes contraizquierdistas y blacklist matter pues bueno el fbi bueno como ya sabéis los pro boys están están siendo enjuiciados parte de ellos por su participación en los eventos del asalto al capitolio del 6 de enero no de hecho han sido condenados por sedición varios de ellos entre ellos su líder enrique tardío que ha pasado con esto pues bueno un detalle que ha pasado desapercibido para los grandes medios por alguna razón misteriosa es que en el juicio se ha revelado que enrique tardío y varios miembros de los pro boys eran informantes del fbi y el fbi contaba con ellos para obtener información de grupos de izquierdas y de blacklist matter es muy gracioso que estos grupos que son anti sistema que son los rebeldes en verdad pues son informantes de el estado del estado además profundo del fbi que hace ese trabajo interno y represor además es muy curioso como los medios estadounidenses han tratado el tema o mejor dicho no lo han tratado el fbi estuvo usando los pro boys como informantes contraizquierdistas y blacklist matter pues bueno unas revelaciones bastante impactantes como os he contado antes que han salido durante el juicio donde se ha condenado finalmente por sedición es decir por golpismo a 4 pro boys 4 o 5 pro boys no me acuerdo exactamente y además a su líder enrique tardío vale que ha pasado pues bueno en este juicio sorprendentemente mientras hablaban un poco de los acusados de lo que habían hecho y tal en las mismas explicaciones que se daban tantos defensores como datos que se aportaban y esas cosas salía que estos pro boys eran informantes del gobierno vale es decir claro esto es una revelación bastante grande en total serían nueve personas de los pro boys que habrían sido informantes confirmados del fbi que hice el fbi con ellos pues cuando el fbi se ponía en contacto con ellos para obtener información de grupos de izquierdas o de grupos de blacklist matter que esta gente pues tenía localizados no entonces claro aquí surgen bastantes cosas no por un lado surge el tema de cómo es posible que teniendo informantes dentro que además pues tenían cierta amistad con ellos no lo típico y tal no pudieron prever o no pudieron actuar contra el intento de asalto dentro de golpe de estado de del asalto al capitoli o sea una cosa bastante grave si tienes informantes dentro y no eres capaz de actuar vale esto se puede explicar por una cosa que es que el fbi solo estaba en contacto con ellos para atacar a la izquierda no entonces aquí lo que pasó también es que le afectó esa cegra histórica que tiene el fbi con destruir a la izquierda ya cualquier movimiento mínimamente subversivo a la izquierda no pues estuvo colaborando con ellos y a su vez siendo totalmente ciego a que este grupo participase activamente porque no es que participasen de casualidad no ahora sea a día de hoy sabemos que asalto al capitolio fue mucho menos espontáneo de lo que pareció desde fuera no que estuvo mucho más organizado los días anteriores que tanto pro boys como out keepers milicias no fascistas ambas reunión armas y llevaron gente al día del capitolio para ver si podían provocar una explosión armada y eso el fbi no pudo verlo por su opción de perseguir a la izquierda vale es decir una cosa muy grave y que demuestra un poco como estos grupos de seguridad no estos grupos de inteligencia es tal tienen siempre el foco sobre la izquierda aquí lo hemos visto en españa sabiendo que policías estaban infiltrados en movimientos absolutamente inofensivos como pueden ser en ofensivos porque no tienen nada de violentos me refiero como pueden ser activistas climáticos o movimientos independentistas que no son lesiones violentas pero en cambio son incapaces de actuar ante grupos neonazis armados ante alguien que quiere matar a pedro sánchez ante un grupo de gente que además estaba cercana a vox que cogía que cogía matrículas de coches de políticos de izquierda y que planeaba hacer acciones violentas contra ellos y que los pilló la policía por un casualidad no no fue una actuación de inteligencia ni de infiltración no entonces claro qué está pasando aquí no también está la otra versión de bueno si el fbi realmente pues le dio un poco igual no todo lo otro que veía mientras estuviera atados a la gente de black climater pero lo curioso de esta noticia vale y no es ya solamente que por cierto sí buenas noches a todos ya todas las que entráis un placer de tenerlos por aquí y nada no solamente es relevante la noticia de los informantes sino también que ha pasado con la prensa estadounidense no porque todo esto ha informado de jacobin un medio también interesante al que podéis echar un ojo setor si manejáis inglés porque la verdad es que bueno el acceso hay una labor antifascista bastante guay y qué ha pasado pues bueno lo que ha pasado es que la mayoría de medios estadounidenses han ignorado el tema de los informantes del fbi vale no han hablado de él sabes una cosa que nos demuestra un poquito cómo funciona el poder no por dentro es decir por ahora solamente dos medios han hablado un poco más del tema que es asociada express y washington post vale ojo que asociada express tampoco lo comentó mucho dijo unas cuantas frases en un reportaje que podías entenderlas o no dependiendo de cuánto supieras del tema y ya está luego muchos medios no de carácter progresistas son menos liberales forbes reuter bloomberg político la cds la bc business insider saturday no comentaron directamente nada vale y otros todavía más famosos sobre todo porque su alcance es más internacional vale o tienen más impacto lo internacional como el new york times wall street journal la bc tampoco han comentado nada de las revelaciones en el juicio sobre que esta gente eran informantes del fbi no además esto no ha sido una cosa solamente de estos medios o también medios abiertamente progresistas como the guardian vice el haffindon post tampoco nada vale y lo curioso es que los medios de derechas no como el new york post of fox news tampoco han comentado nada de que los pop boys sean informantes del fbi no entonces muy curioso no en esta libertad de prensa y tal como en cambio ninguno de estos medios ha informado del tema para involucrar al fbi con la milicia neonazi y esta media neofascista que es lo que son para los pop boys esos meses no es claro aquí varias teorías de porque han hecho hay una que dice no que es que como habían teorías conspiracionistas de que en verdad el fbi promovió el asalto del capitolio y tal pues bueno que no se quería alimentar esto a mí eso me parece bastante flojo porque bueno eso es una teoría de uno que también tiene poco sentido vale entonces claro yo veo más la complacencia de los grandes medios estadounidenses no que por no atacar a uno de los poderes profundos no al fbi que bueno que tiene un enorme poder y ha tenido un poder histórico muy grande pues se han callado todos no entonces pues bueno nos muestra un poco los mimbres reales de la libertad de prensa de los estados capitalistas y las democracias liberales a dónde llega y es más me hace mucha gracia no qué pasa con estos grupos que asimismo se consideran antisistema no que viene a destruir el estado el sistema las élites globalistas y que resulta que son los perros de presa de el sistema no por dentro de la agencia que se encarga de mantener el control de el ámbito territorial estatal no es decir de apagar los fuegos internos de hacer contra vigilancia contra espionaje etcétera no como los pro boys fueron informantes que no es una cosa rara es decir en casi todos los países donde tenemos datos de actuaciones policiales y de organizaciones de inteligencia muchas han colaborado con la extrema derecha es decir en alemania teníamos como los conservadores pues al final acabaron revelando como tenían miedo de que muchas instancias superiores tenían una relación demasiado fluida con grupos de extrema derecha vale eeuu de hecho cuando el fbi y otras organizaciones investigan a policías de extrema derecha hay como mucha más protección del tema de quiénes son esas personas para que no reciban un chivatazo vale porque es muy complicado vale y así en cada de todos los países es decir en grecia para manejar otro lado fue un escándalo es decir tanto el gobierno conservador como la policía tenía una relación muy fluida con ellos hasta el punto de utilizarlos en contra manifestaciones de pagarles para que hicieran servicios que la policía no podía hacer muchas veces de crácter ideológico etcétera etcétera no sea esta relación de antes habéis comentado por ahí de no no ha ganado la extrema derecha la incorrección o no como has dicho no la incorrección política sino el antisistema no es decir ese es el discurso que ellos quieren vender nosotros tenemos que mostrar muy claro que esta gente no tienen nada de sistema es decir pueden tener cierto antisistema dialéctico no discursivo es lo que hacen todos les da igual la realidad ellos con su discurso te cuentan otra otra cosa pero la realidad es que esta gente siempre está liada con el poder con las élites e incluso con las partes más internas del mismo sistema que utiliza para protegerse exactamente no a mí no me extraña nada esta noticia y el rollo de que los medios no informen de ello es decir es que para proteger que sea seis medios de comunicación o sea hay un escándalo sobre unas conexiones entre milicias neofascistas y el fbi y no lo sacas es que vamos no pasa nada ya lo saca descubierto no sé pero me parece me parece increíble sobre todo teniendo en cuenta el papel que tuvo pro boys en el asalto al capitolio y durante esa época eran informantes del fbi bueno había informantes en el grupo sabes entonces porque no actuó el fbi entonces o porque consideró que no debía de hacerlo o no estaban bien informados justo de este tema en fin y que no sabremos no de de cómo al final la extrema derecha es la vanguardia del capitalismo la guardia la vanguardia del sistema no no puedes ir antisistema o de rebelde bueno puedes hacerlo discursivamente estratégicamente comunicativamente y no se me ocurre más sinónimos pero no es real no hay un discurso político real detrás de eso y esto es una prueba vamos más que fehaciente de eso y por eso los medios no informan porque se les cae la careta con este tema es que vamos en fin estén trump vendiendo el fbi va en su contra cuando es decir que los las investigaciones que están haciendo como el tema de que tuvieran documentos secretos en su puta casa es orquestado por el deep state o no sé qué no sé cuántos que hay un gobierno en las sombras que va por mí el fbi lo maneja el partido demócrata a ver otras hay que chorradas y mentira todo ya todos y por lo menos hay una parte implícita de que hay una parte implícita del fbi que está de tu lado y es que y que para que incluso puede llevarte bien o mal con las fuerzas policiales en un momento dado pero al final tenéis muy claro quién es vuestro enemigo a mí es que me sorprende cero vamos esto sí 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 no por sentado que estas cosas pasan y ya está presiden más que ver ostras es que con la policía de eeuu además es que se ve todo el tiempo cómo tratan activistas de izquierdas antifascistas o negros y punto y cómo tratan a los demás es que no es que no hay otra no hay mucho más que añadir aquí esperemos que se llegue vamos que se investigue esto más que lo invertí en el fbi investigue ahora las ramas de las conexiones del fbi con la milita neofascista y dices un momento seguro que lo investigue la cia joder sí qué tristes es que la hacía otros que tal es que mira estás hablando una cosa interesante cudeiro efectivamente no me dices no no me refería a que sean anti sistema sino que se han ganado ese discurso vale el problema es que la sola pregunta no de que me de que digas la extrema derecha no ha ganado el discurso anti sistema vale yo creo que potencia ese discurso que tienen ellos porque se convierte en una realidad discursiva que todo el mundo acaba captando ahora me ha arrancado de esto vale porque te lo digo mira a mí me pasó en una radio una vez que fui en canal no porque box se había convertido en la fuerza principal votada por los obreros y yo dije es que eso no ha pasado dije que eso es mentira o sea eso es el discurso de box pero pero es totalmente falso en una persona de izquierda la que me lo dijo pues que ha pasado pues que lo dirá o ya box decirlo hoy a gente de izquierda que también dice pero porque hemos perdido el voto obrero y ahora lo tiene box y eso lo ha oído de gente muy de izquierdas vale y que eso es mentira que es falso vale o sea no te tragues la propaganda de enemigo esto es algo que hacen ellos muy bien ellos a nosotros no nos conceden nada vale cada palabra que tenemos para definir algo ya no nosotros sino las ciencias sociales la historia que no le viene bien la cambian vale lo reescriben todo y le funciona vale pero nosotros tenemos que tener muy seguros de que hacen y que no hacen y no pasarles ni una con sus falsedades y con su retórica vale yo por ejemplo el libro este que es una crítica no la rebeldía se volvió de derechas ese libro se ha hecho que se ha hecho realmente conocido ya en tanto ya pasa un poco su época pero es que la sola idea que plantea aunque está bien analizar la refuerza un poco su discurso no porque enseguida empieza a ver artículos de web como la rebeldía se haya vuelto de derechas y dices ver vale entiendo que te quieres decir vale entiendo incluso la duda esa pero falso o sea o sea no realmente es falso la cosa que digas que pueden entrar en ese espacio tal yo por ejemplo también todos los artículos que se hace de la juventud se ha vuelto de extrema derecha vale y dices no pero si no paramos hacer artículos de que la juventud se ha vuelto extrema derecha a lo mejor acabamos colando esa idea vale de que toda la juventud se ha vuelto de extrema derecha cuando no es así que la juventud siguiendo manitante progresista solamente que hay un voto conservador que antes no existía sabes entonces me refería un poco un poco a eso vale sé que es complejo porque a veces no tenemos toda la información y tal pero pero creo que es importante no y bueno para estampar en un poco este programa no para ir viendo que es retórica que es discurso que es falso y que no y poder combatirles y sobre todo no ayudarles a extender sus ideas porque yo lo tiene muy claro repiten 5 o 6 ideas no reparten muchas más no repite muchas más perdón y son un martillo pilón y al final te dices acabas creyendo por simple repetición si esto no 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 han inventado yo lo inventó goebbels entonces lo sabemos de sus escritos no ah 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 ah